Hola, vengan a acompañarnos al Hotel Villa, la estancia de Los Cabos. Vamos a conocer el hotel para que veamos que el hotel está en perfectas condiciones y listos para recibirlos. Acompáñenos. Vamos. Vive unas vacaciones tranquilas en Cabo San Lucas sobre la hermosa playa El Médano, en un resort con instalaciones de la más alta calidad. Las suites y las habitaciones son muy amplias. Mira cómo los bellos acabados y detalles recuerdan una hacienda de estilo colonial. ¿No se te antoja relajarte en estas habitaciones? Imagínate estar en el balcón y disfrutar esta maravillosa vista en uno de los atardeceres de Los Cabos. Estamos esperando un trolley de mañana que nos va a llevar a nuestras tropiores de Villa Group. El spa de Villa Group es uno de los más grandes y equipados de este destino. Aprovecha al máximo el plan todo incluido y deleítate con platillos mexicanos en el restaurante La Parrilla. O disfruta los ricos cortes, pescados y mariscos en el restaurante La Casona. La variedad de servicios y la atención son realmente fabulosas. Esto es Villa La Estancia Los Cabos. Ingresa a nuestro canal de videos, suscríbete a nuestras redes sociales y descubre más destinos fascinantes. Bestday.com La experiencia más confiable en viajes.